La rosca de reyes, en sus orígenes, nació como símbolo de la corona del nuevo rey recién nacido Jesucristo, adornada con diamantes y piedras preciosas, representadas por la fruta que lleva encima. De esto nos habló el padre Juan Carlos Carreras Rodríguez, párroco de Santa Catarina de Alejandría. La rosca simboliza la corona del rey, del rey que ha nacido, una corona majestuosa, tiene unos dulcitos que simbolizan las perlas y los diamantes de la corona. Se partía en familia y se dejaba una partecita para que el más chico de la casa la llevara a algún pobre, como un signo de compartir. Y es algo muy bonito, que debe llevarnos a eso, a compartir lo que tenemos. El niño que todos buscamos dentro de la rosca, para saber a quien le tocan los tamales, tenía el sentido del ocultamiento que se hizo del niño Dios, para que no lo encontrara el rey Herodes. Simbolizando como el niño Dios, por José y María, se escondió huyendo a Egipto para escapar de Herodes, que lo buscaba para matarlo. Ese es el significado. Ahora ya queremos que el que encuentre un niño, pues le toca la tamaliza para el día 2, la candelaria, pero el sentido es ese, el niño que es escondido para que no lo encuentre la maldad del tirano, Herodes. Finalmente la llegada de los reyes magos a ver al niño, son solo 3, porque en aquellos tiempos solo se conocían 3 continentes, y en aquel momento simbolizaban la unión de todos los pueblos del mundo, en torno del nuevo rey, conocido como niño Dios. La llegada de aquellos personajes que aparecen en el Evangelio de San Mateo, hablamos de 3, porque eran las partes conocidas en aquel entonces del mundo, Asia, África y la parte de Europa. Todavía Oceanía no estaba en contacto, ni América mucho menos, esto fue hasta después de 15 siglos, y para significar que todo el mundo va a buscar y adorar al niño que ha nacido, al rey que ha nacido. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.